Eeeh, ¿y qué? Pase esta velería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino Y hoy estamos ya en el capítulo 5, el penúltimo capítulo de este camino De FIFA 18 y hoy ya estamos en Paris Saint Germain Ya estamos ahí, terceros, en Liga, increíble, pero bueno Eeeh, por aquí vemos unos cuantos tweets de importante, tío, Danny Williams Bueno, Danny Williams no, pero ha twitteado al bicho, tío Europa acaba de recuperar a una de sus jóvenes estrellas más prometedoras Mr. Alex Hunter, grande el bicho, que nos dedica ahí ese tweet Y bueno, por aquí todo el mundo felicitándonos por el fichaje por el Paris Saint Germain Así que nada, vamos a ver, voy a intentar quitar todas las notificaciones, vale Creo que ya están todas afuera Y vamos a continuar, vamos a ver qué tenemos hoy La presentación con el equipo, supongo Sí Contratiempo, decisión importante, ojo ¿Qué pasa? Gracias por venir Venga, todo irá bien Aquí no conozco a nadie ¿Eso te crees? Alex Alex ¿Estás aquí por él? ¡Dino! Parece que hemos llegado lejos desde la última vez Aunque si yo estoy aquí, me parece que es porque tu rendimiento en la Championship ha ayudado Marcaste la diferencia cuando viniste cedido a mi equipo y no pasó en la partida, ¿no? Tengo mucho que agradecerte, Dino Este es mi representante, mi padre Señor Hunter, encantado, por fin puedo ponerle cara A su chico le esperan grandes cosas por aquí Bueno, Alex está en buenas manos Alex, vamos La prensa y el mister nos esperan Tu llegada ha levantado expectación en el... ¿Cómo es? El circo mediático Ven Ojo Ojo, 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 eh Ahí está Avery, eh Gracias a todos por estar aquí Estamos muy contentos de que Alex se haya unido al club Empecemos con las preguntas ¿Sí? Alex, hola Todos hemos visto en las noticias que tenías varias ofertas para volver a Europa ¿Qué te hizo decantarte por el PSG? A ver Eh, los mejores jugadores deben jugar en los mejores clubes Siempre había soñado con jugar aquí Quiero dar el siguiente paso a mi carrera Mmm Yo creo que este Bueno, creo que los mejores jugadores deberían estar en los mejores equipos Y este es uno de ellos Es un club increíble y estoy convencido de que puedo aportar Aún más calidad a esta gran plantilla Usted Se ha hablado mucho sobre tu edad Con tan solo 18 años ¿Cómo te enfrentas a las expectativas puestas en ti? ¿Qué puedes hacer para cambiar las tornas de un club que ya está fuera de Europa? Ya está fuera de Europa La presión me motiva La presión puede afectarte o servirte de motivación Seréis los jueces de mi rendimiento en los próximos meses Aún tenemos tiempo para una pregunta más Sí Usted, el de allí Alex, ha sido un año turbulento para ti Dejaste tu club de la Premier League Fichaste por los Galaxy Y ahora estás aquí Los que hemos seguido tu carrera Nos preguntamos si todos estos cambios No indican una cierta deslealtad Yo siempre lo doy todo para que pueda haber cojado Siempre lo doy todo allá donde juego La lealtad no es algo que me preocupe Con tal de que el club crea en mí Soy feliz Lo siento, el tiempo se ha acabado Muchas gracias a todos por venir Oye, pues muy bien la rueda de prensa Ojalá fuesen así en el modo carrera, tío Sería la hostia Sería la hostia, pero no lo vamos a ver nunca Vamos allá Partido contra el Nantes Si el equipo dice que está fuera de Europa Solo tenemos liga entonces Bueno, liga y supongo que la copa Estamos fuera de Europa Y terceros a 5 puntos del monedón A ver Supongo que lo de que esté fuera de Europa Es parte del camino, pero Es algo que molesta Es algo que molesta estar fuera de Europa Este es el once que en principio Vamos a tener Este parece el once titular del parche año nuevo Trapp, Alves Marquinhos, Thiago Silva Cruzagua Thiago Motaberratti y Hunter Y arriba Di Mariani y Mari Cavani Mbappé, pues bueno Tiene menos media que Di María Y es por eso que Di María está por delante Vale, pues venga Vamos a jugar como Hunter Y vamos a nuestro primer partido de League One Una liga que No va a distar mucho del nivel de la MLS Algo Algo mejores van a ser los equipos, evidentemente Pero también va a ser mucho mejor el PSG Que Los Ángeles Galaxy Y vamos a tener mucha más diferencia Con el resto de equipos Pero nada, vamos a ver Vamos a ver que tal va esto Estadio de las Artes Ahí está Hunter Junto a Berratti y Di María Y venga, vamos a comenzar el partido Hostias Primer córner que saco en el camino Increíble ¿Y en qué va a acabar? En las manos del portero Toma ya De verdad, tío Después de esa jugada Le tengo que dar al palo Y el rebotito para Neymar Que va de estrellita A ver, va de estrellita Porque es la estrellita Pero vaya Ha jugado, ha sido mía, eh Neymar Que tú solo lo has empujado Crack Instrucciones en Emery Objetivo de la reducción 7'7 Estaba con 7'8 Antes He bajado un poco Marca un gol Y gana el partido Marcar un gol Se está complicando Porque es que el portero Las está sacando todas Pues nada Se acabó el partido 0-1 Ganamos No he marcado Ha marcado Neymar En un rebote De un tiro mío Y la verdad es que Estoy bastante más alejado Del gol Estoy jugando de medio centro Y no de medio centro ofensivo Y se nota muchísimo, tío Estoy mucho más en la creación Que en el gol ¿Por qué me ponen rojo Lo de la valoración Si he conseguido 7'7? Increíble Para mí he sido El mejor del partido La segunda parte Ha sido Un asco, tío Ha sido un asco No creaba nada El PSG Y de hecho El antes ha tenido Más ocasiones Que nosotros En la segunda parte Y bueno Pues No sé Yo creo que he sido El mejor del partido ¿Que el mejor del partido Se lo va a llevar Neymar Porque ha marcado? Pues sí Básicamente Neymar 8'2 Dime tú de que tiene Neymar 8'2 Después de Neymar Soy yo el mejor Y Neymar Tiene 8'2 Porque ha marcado el gol Únicamente No por otra cosa En fin 0-1 Victoria Y bueno No ha habido gol No ha habido gol La verdad es que Se complica el tema Del gol Porque estamos Mucho más alejados Del área Pero bueno ¿Que lo vamos a hacer? Nosotros tenemos Que acostumbrar Ahora que ya has jugado Tu primer partido Con tus nuevos compañeros ¿Cómo les calificarías? Aquí hay muchos jugadores Que tienen mucha calidad Venga Este equipo tiene Grandes futbolistas Y es increíble Jugar junto a ellos Estoy seguro De que esta victoria Será la primera De muchas más ¿Puede ser que tu llegada Haya sacado Lo mejor de tus compañeros? Bueno He tenido un estreno ideal Estoy muy contento De haber ayudado Al equipo a ganar Pero no todo el mérito Es mío La afición También ha estado increíble Nos ha dado mucho apoyo Y mucha confianza Esperamos que te vaya bien Alex Gracias Pues eso Pues eso Y ahora que Volver a casa Y entrenar ¿No? Como siempre Supongo 81 de valoración ya Ojo Ni tan mal Vale Pues eh Tenemos algo Tenemos algo No Simplemente volvemos a casa Y entrenar ¿Verdad? ¿Verdad? Tiene toda pinta ¿Sí? ¿Sí? No lo sé Parece que sí ¿No? ¡Ojo! ¿Qué tal, Dino? Alex Vaya lío Ni el presidente Ni la afición Ni el vestuario Fuera de Europa Y abajo en la tabla Tengo más presión Que nunca en mi vida Tenemos que hacer algo Siempre podrás pedirme ayuda, Dino Al jefe Le han dado fondos Para fichar a otro jugador De primer nivel Al fin Algo de competencia sana Ah, tranquilo Justo ahora No es competencia Lo que quiere el jefe Sino forjar Una complicidad Y tú eres La mitad De esa ecuación Vale Justo te he llamado Por esto Quiero que me aconsejes Sobre quién crees Que mejor jugaría contigo Hostias ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando De auténticas estrellas Hostias Venga ya ¿Müller Griezmann O Dele Alli? A ver No sé qué deciros Sinceramente No sé qué deciros Ahora mismo Tenemos a Cavani Tenemos a Neymar Y en el otro lado Está Di María Que bueno Di María está flojeando un poco Cavani tampoco es que haya Hecho un gran partido Müller no Müller no Müller no me convence Yo me quedo con Griezmann O Dele Alli Y de estos dos A ver El mejor es Griezmann Vale Esto yo creo Es algo que está claro Pero hay que mirar Sobre todo la posición Uno es delantero El otro es medio centro Teniendo en cuenta Que yo estoy jugando Ahora del medio centro Y que seguramente Continúe jugando De medio centro Quizá a lo mejor Sería fichar A Griezmann Aunque también Si he fichado Dele Alli A lo mejor Empiezo yo a jugar De delantero Y Cavani Va al banquillo No lo sé La verdad No lo sé No sé Sinceramente Müller Griezmann O Dele Alli Müller Müller queda descartado Müller queda descartado Y entre Griezmann Y Dele Alli Yo creo que voy a pillar A Griezmann Voy a pillar a Griezmann Porque estoy jugando Yo más atrasado Tío Los demás también son buenos Pero él es el más listo Y su remate es de otro mundo Eso imaginaba Has acertado Su etapa en el Atlético Ha sido muy especial Se lo diré al jefe Estará encantado Gracias por venir Y oye Dino ¿Qué? Sé que estoy aquí Por ti Gracias Tranquilo tío Ya volverás Bueno Pues Griezmann Va a ser nuestra pareja En ataque Hostias Pareja de ataque ¿Esto qué es? Dos compañeros de la entera Diferentes Poseen diferentes Estilos de juego Habilidades y objetivos Si juegas bien Con tu pareja de ataque Mejorará Vuestra valoración De asociación Me está costando Una valoración De asociación alta Ayudará a Alex A ganar más seguidores Y aumentará a su vez La valoración del manager Sobre él Cuanto más alta sea La valoración del manager Más crecerán los atributos De Alex Y más rápido mejorará Vale Vale Pasamos de rivales Como estáis viendo A telepatía Pasando por compañeros Colegas De la antera poderosa Y por último Como he dicho Telepatía Oye Esto está muy guapo Esto está muy guapo tío Apariciones Goles Asistencias Asistencias a compañero Hostia Es que guapo ¿no? Vale Y aquí ya podemos ver El resto ¿no? Valor y el contrato Que tenemos Hostia Esto mola muchísimo tío Mola muchísimo tío Y ahora tenemos entrenamiento Pues a pasar el entrenamiento Había una publicación Ahí de Griezmann Seguramente sería Avisando de que va Al PSG o algo Ojo ojo Que tenemos algo aquí Griezmann ahí presentándose Ojo Ojo Mira quien está aquí Alex Hunter Looking forward To scoring some goals With you Oh tío Me muero de ganas Vamos a arrasar It starts tomorrow In training Claro tío Bienvenido al club Ojo 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 Cuidado Ojo Cuidado tío Ya el PSG Es un cachondeo tío Es la única opción Eh Ahí está Griezmann Como si fuera un partido Andiamo Ahí está Griezmann Me lo marcan en azul tío Hoy entrenaremos Más a fondo Los ejercicios Uno contra uno Eh Vale Yo creo que aquí no hay nada nuevo Vamos a hacer el entrenamiento Y ahora Volvemos Vale de vuelta en casa Ya después de los entrenamientos Hemos hecho entrenamientos estos De De uno contra uno Está bien Está bien vale Está Está bastante bien ¿Y ahora qué? Y ahora tenemos partido Efectivamente Contra el Mónaco Estamos terceros Seguimos terceros Mejor dicho Y con una victoria Empatamos con el Niza Con una victoria Igualamos en puntos al Niza Y le recortamos tres al Mónaco Que ahora mismo es el líder Así que Es clave ganar Este partido Cambia la formación Ojo Formación nueva Es una 4-3-2-1 Uff que formación tan rara No Es una 4-5-1 Digamos ¿no? Con el medio centro Dos jugadores de banda Lucas y Neymar Y dos media puntas Que somos Di María y yo Y con Griezmann Arriba En el lugar que debería ocupar Ahora mismo Cavani Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cavani ya no está Asisten un gol marcado por Griezmann Vale 0-1 Y los otros dos siguen siendo objetivos ocultos Vale pues ya Ya veremos A ver que ha dicho Griezmann Madre mía Se viene muy arriba eh Con esto Estoy muy emocionado Por ir a jugar con Alex Hunter en el PSG Dream Team Hunter Griezmann Y aquí Thierry Henry también Hablando de esto Vale 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 Mejor jugar junto a Griezmann De Leo Muller Ojalá todos tuviéramos problemas Con los de Hunter Madre mía Como se ha enterado la prensa De que yo he elegido Mi compañero No lo sabremos Jamás en la vida Pero tenemos ahora Un partido contra el Mónaco Muy importante Con una nueva formación Con un compañero Con una pareja Que es Griezmann Y Nada Vamos a disfrutar Hostia Pues mira que bien Hemos empezado en este partido Con un gol Con nuestro primer gol En el PSG Y Sin participación de Griezmann Bueno Griezmann ha iniciado la jugada Con ese pase a banda Pero ha sido Neymar El que me ha dado esa asistencia Para marcar 1-0 Y ya estamos Perfecto La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta El partido se detiene Para la revista Me parece bien Cuidado 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 Que haya salido ahí Lo de la lesión Cuidado Tío Tío Me han jodido muchísimo Adiós Que tienen que entrar Las camillas Cuidado Cuidado Que se está liando Se está liando Se está liando Menudo patabón Joder Menudo patabón Me han pegado Tío Madre mía El patabón Ha sido Ha sido que me ha lesionado Yo no sé si esto estaba preparado O algo Pero vaya Nos han jodido bastante Y vamos ganando al Mónaco Yo no sé cómo habrá acabado Este partido Pero yo estaba siendo el mejor Estaba siendo el mejor Tío Adiós Me gustaría saber Cómo ha acabado el partido Y bien Alex Solo traigo Malas noticias Desgarro de menisco Grado 3 La operación será Antes del final De esta semana Luego vendrá El periodo De rehabilitación Con un programa Intensivo Esperamos Que puedas volver A principios De marzo Marzo Eso son casi dos meses Alex Ojalá esto No fuera así Pero la decisión Ya está tomada Si quieres Vuelve a casa Y luego Te quitamos La escayola Después te enviaremos A un especialista En Los Ángeles Para la rehabilitación Oye pues con la tontería Nos quitamos dos meses De competición Por mi perfecto Yo no me voy a quejar De que me quites Dos meses de competición Ni mucho menos Me voy a quejar Pues bueno Bien Perfecto Así no hay que jugar tanto Así no hay que jugar tanto A ver Un saludo a mi compañero Delantero de PSG Hunter Mejórate pronto No sé qué Si necesitas ayuda Para rehabilitar esa rodilla Ya sabes dónde encontrarme Sí Muchos Todos sufrimos lesiones Alex Hunter Joder Es que Hasta Cristiano Apoyándome Tío Increíble Aquí estamos viendo Las camillas Las camillas básicamente De De que en principio Entraron en camillas Aunque realmente No se ha visto nada Pero Se entiende que sí Vamos Aquí tienes Hay que estar fuerte Cuidar esa rodilla ¿Qué pasa? Solo Veo la tele ¿Tu padre nunca te contó Cómo se lesionó? Quinta ronda de la copa Harold estaba en plena forma Y se hablaba de llevarle A la selección El central Le entró con fuerza Por detrás Y el árbitro Ni siquiera Pitó falta A partir de entonces Tu padre pensaba Que le habían robado Su gran oportunidad Así que Solo pensaba En volver a jugar Pero Quiso forzar Y volver a jugar Cuando el médico Le prohibió Jugar al fútbol Tu padre Cambió por completo ¿Y todo esto? ¿Qué significa? Solo quiero que te quede claro Sin prisas Tú no eres Tu padre Tómate tu tiempo Y vuelve mejor que nunca Y cómete eso Antes de que se enfríe ¿Tú? Toma Y armar la cosita Incluida su carrera Es decir Danny Williams Que vuelve a estar en plantilla Y últimamente Se está reivindicando después De unos inicios complicados en la Premier Recuerda Paco que viene de la Champions League Seguro que intentará dar buena impresión Para consolidarse en el primer equipo ¡Ojo! ¡No me jodas que vamos a llevar a Danny Williams! ¡Pues toma ya! ¡Toma ya! ¡No me jodas que los dos meses que no voy a estar con Hunter Lo voy a tener ahora con Danny Williams Me está jodiendo Me está jodiendo mucho Mis seguidores Me está jodiendo mucho Yo pensaba que te quitaban dos meses de competición Para que se te hiciese más corto Pero ahora vamos a llevar A Danny Williams ¡Toma ya! Consiga una asistencia y logra el objetivo de valoración del partido Que es de 8 ¿Cuánto tiempo suelgo al campo? Ahí está Costa Y salgo yo al campo No sé con cuánto tiempo salgo al campo Ah, en 10 minutos tengo que dar una asistencia Y lograr 8 de valoración para que el equipo gane Vale, perfecto Casi nada Ojo, ahí está Ahí está Hazard, no falles Hazard, no falla Damos la asistencia Y con este gol vamos a ganar el partido en esta contra Que ha sido maravillosa Ha sido increíble Hazard, tío ¡Celébralo conmigo! ¡Hostia, que te he dado yo el pase! En fin Ahí lo tenemos, tío Tenemos el gol Tenemos la victoria Tenemos la asistencia Lo tenemos todo No tengo la valoración, eh No tengo la valoración Que he visto que se ha quedado en 7'9 A ver si sumo 0'1 que me queda en algún momento Pues ahí está Segunda asistencia En el 94 de gol de Azpilicueta Que no sé qué hace ahí, la verdad No me preguntéis por qué Pero el equipo está al ataque como locos, ¿no? Y eso que estamos ganando 1'0 ya No lo entiendo la verdad Pero bueno Gol de Azpilicueta Nos sube la valoración a 9'1 Y menos mal Y yo creo que ha sido la última del partido, eh Yo creo que ha sido la última del partido Efectivamente Ha sido la última jugada del partido Y menos mal que hemos dado esa asistencia Porque si no, no iba a llegar a la valoración Pues ahí está No me ha atrecercado ningún gol Pero he dado dos asistencias ahí Al final del partido Para que este sí pudiese ganar Oye, pues muy bien, eh No sé si habré sido hombre del partido Es algo que miraremos ahora Pero yo creo que ha estado bien Yo creo que ha estado bastante bien Hemos conseguido una asistencia Hemos conseguido dos Hemos ganado el partido Oye, ni tan mal, ¿no? Y ya hemos visto antes los objetivos que teníamos Uno era de salir titular en la Premier League Y el otro era el de ganar la copa Así que no sé No sé qué es lo que va a pasar, sinceramente No sé qué es lo que va a pasar Pero está pintando esto muy mal, eh Está pintando muy mal Está pintando demasiado mal Porque eso quiere decir Que vamos a tener que jugar bastante Con Williams Y quiere decir que no vamos a tener descanso Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No, no, no Es que tampoco podemos hacer otra cosa Es 15 minutos Dos asistencias Luego con uno de valoración Oye, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal 71 de valoración Tiene Danny Williams, eh Wow Increíble Una maravilla ¿Qué tal, chicos? A ver No sabéis la suerte que tenéis de jugar con Williams Eso sería la típica frase de Williams Venga, vamos a decirla La suerte que tenéis de jugar con Williams Difícil de mejorar, eh A ver Esa es la típica frase de Williams ¿Quería hablar, jefe? Entra, Williams Siéntate La Premier League es Un gran salto Si quieres estar a este nivel Tienes que jugar y entrenar mucho más que en la Championship Mira, hijo Tienes capacidad de sobra Pero te esfuerzas muy poco Tan solo quieres estar en esta liga En lugar de crecer como una estrella ¿No lo crees? La presión me afecta, jefe La Premier League es una de las ligas más duras del mundo, chaval La única forma de quitarte esa presión es trabajar duro Más que nunca en tu vida Quizá así te respetarían algo más Depende de ti Ya tienes razón Pero si... Si el míster me pusiera en mi posición natural... Vale, Williams Lo veremos Pero no te prometo nada Vete ¿Y cuál es la posición natural de Williams? Si se puede saber ¿Quieres salvar la carrera de Danny? Sáltate el camino de Danny y deja que fracase Avanza al capítulo 6 O juega el camino de Danny e intenta salvar su carrera ¡Hostias! Venga, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Porque al fin y al cabo es parte del camino Pero... Está bien Está bien que te des la posibilidad de saltártelo Está muy bien, de hecho, que te des la posibilidad de saltártelo Pero bueno, nosotros vamos a intentar... Vamos a intentar salvarlo, ¿vale? Ya que estamos Ya que estamos, vamos a intentar salvarlo Vale, pues... Vale, pues podríamos haber ido ya directamente al capítulo de final del camino Pero tampoco quiero... Tampoco quiero hacer las cosas para hacer, ¿vale? Tenemos aquí el partido de Copa Supongo que el camino de Danny va a acabar con la final de la... De la... De la Copa Así que... Estamos en semifinales Estamos, de hecho, en la vuelta de las semifinales Nos queda la vuelta de las semifinales Habrá algún partido de Liga de por medio Y... Y veremos la final también de... De Copa, ¿no? Oye, muy interesante Muy interesante esto de que puedas... De que puedas tener personajes diferentes en el camino, ¿no? Ya hemos visto hasta tres Hemos visto a Hunter Hemos visto a la hermana de Hunter, que es Kim Y... Ahora Danny Williams, ¿no? Tres personajes diferentes en el camino, ¿no? Muy bien, tío Me encanta Me encanta eso de que puedas llevar personajes diferentes Eh... Historias diferentes, ¿no? Es increíble, es increíble Lo han hecho muy bien, tío Lo han hecho muy bien Bueno, estoy aquí en el entrenamiento cuando termino los saltos, ¿vale? Williams Acércate Serás titular en la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga Estamos siendo muy previsibles en el ataque y vamos a cambiar la táctica Me toma el pelo Yo no bromeo Empate a cero en la ida A un paso de Wembley Es tu oportunidad Y vas a aprovecharla Será la única que tengas, sobre todo en tu posición natural Vale, pues, eh... Perfecto Vamos a ver por fin cuál es la posición natural de Williams Que supongo que será delantero, ¿no? Será delantero-centro Porque antes hemos salido por Costa De delantero-centro ¿No? No lo sé No tengo ni idea Eh... Sí, voy a ser delantero-centro Pero yo creo que antes también he salido delantero-centro En fin, da igual Eh... Juegamos con Willem y con Hazor arriba Fábregas Y Kanté, supongo, en el medio Y ya está, vamos allá Vamos al partido Ahí estamos Lo tenemos ahí, ¿eh? Ojo, Walker me ha mencionado Me han dicho que estás en el once iniciado de la semifinal de Liga Bueno, de la semifinal de Copa de la Liga Y Hunter dice ahora de que Williams le muestre al mundo lo que es capaz de hacer Vale, pues Williams estrenará contra el Liverpool Dice ahí las noticias de Chelsea Pues venga, vamos allá Vamos a por la Copa Vamos a por el Liverpool en Anfield A marcar un gol No tengo objetivo Pero supongo que tenemos... A ver, supongo no Tenemos que ganar para llegar a esa final de Copa Y es lo que vamos a intentar, ¿vale? Tenemos instrucciones en Conte Objetivo de valoración 7'7 Realiza 10 pases o más Lo he completado ya Y falta el de ganar el partido Que a ver qué podemos hacer en el tiempo que queda Tío De verdad, las tira todas fuera a este hombre ¿Me van a cambiar? No, va a cambiar a Williams Menos mal, tío De verdad Williams tiene menos definición, tío Pues acabó el partido Y vamos a la prórroga 0-0 No hemos sido capaces de marcar gol Y eso que he tirado Hemos tirado Mejor dicho 8 tiros Es increíble, tío Es increíble Pero cierto Van dos cambios todavía Me pueden cambiar a mí Espero que no lo hagan Vale, sí Me han cambiado Me han cambiado Vamos a ver el resto del partido Vamos a ver el resto del partido Pero cuidado, eh Que si no gana Nos quedamos fuera de las copas Y puede ser un problema Tío, yo no he podido hacer más De verdad Williams He fallado dos o tres claras con él, tío Es que No tiene definición, tío No tiene definición Son goles que con Hunter Los meto muy fáciles Y con Williams, tío No ha habido manera Le falta mucha definición, tío En serio Vamos a ver si el Chelsea es capaz de ganar Vale, os pondría las mejores jugadas Esta prórroga Es que si simulo Creo que hay más posibilidades de perder Que si vemos el partido así Así que Bueno Vamos a ver qué tal Estamos ya en descuento Saca a Karius el largo Y esto va a acabar en empate Va a haber penaltis Y yo me lo voy a perder Increíble No, no Increíble, tío Va a haber penaltis Y me lo voy a perder Pues nada Nos jugamos Llegará la final de Copa En los penaltis Muy bien Yo no tiré los penaltis Y el Liverpool, pues Bueno No sé No sé por qué Le tenía que dar a continuar En el Liverpool Da igual Sturridge Madre mía Sturridge se la quiso marcar Y sale mal Sturridge se la quiso marcar Y salió mal Hazard Métela, hombre Métela, Hazard Vamos a ganar los penaltis, tío Para ir a la final de Copa Ahí está Hazard Perfecto 1-0 Venga Vamos a ver Ahí va Wijnaldum Y Wijnaldum 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 Que marca Ahí está Perfecto Muy bien, tío Bien A ver si marca Fabregas Y nos ponemos 2-1 Porque este gol de Wijnaldum Nos jode Fabregas Fabregas, tío Fabregas Fabregas, tío Habíamos empezado Perfecto Y ahora Estamos en empate de nuevo Va a tirar la llana Por toda la escuadra Toma ya Por toda la escuadra Gol de la llana Va Diego Costa Va Diego Costa Que es el que ha salido por mí Y Costa Cuidado, cuidado, cuidado Le ha faltado nada Para que la parase El portero Va Henderson Para Courtois Ahí está Muy buena Muy buena parada de Courtois 2-2 Venga, si marca David Luiz Nos ponemos por delante A David Luiz No la falles, eh No la falles No la falla Pegadita, pegadita, eh Madre mía Qué apurado, tío Si falla Coutinho Nos metemos en la final Paró, paró, paró Courtois Que ha parado 3 penaltis Es el héroe de esta semifinal Y llegamos a la final A la final de esa Copa inglesa Perfecto Perfecto, tío Muy bien Muy bien, tío Muy bien Nos metemos en la final Mi participación ha sido pobre Sí, bastante Pero bueno Yo creo que he sido de los mejores Cuando he estado en el campo Lo que pasa es que Williams No tiene definición, tío Lo he dicho antes No tiene definición, tío Y he fallado Dos o tres ocasiones claras, tío Que con Hunter Habrían sido gol Seguro En fin No el rendimiento Pues hemos conseguido Solo el de juego combinativo Ni el de valoración Ni el de ganar el partido No hemos conseguido Pero bueno No hemos ganado el partido Pero sí el eliminatorio Así que al final Ese me lo podrían dar por bueno Aunque no lo van a hacer En fin Eh Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Porque no me he dejado avanzar No Vale, ahora Gracias Ah, no No me he dejado avanzar Tío Venga, ya Vale Eh Rendimiento Pues ¿Quién ha sido el hombre del partido? Fábrega 7,8 Yo he sacado 7,3 7,3 Hay unos cuantos por encima Hay unos cuantos por encima Pero bueno Es que tampoco podía hacer mucho más En fin Vamos a Vamos a Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos ahora? La felicitación ¿No? Por llegar a la final O me va a hundir Porque no he hecho un buen partido He hablado con el jefe Estás fuera Hace las maletas Me acaba de echar Hostias Me estás vacilando Tío Tu rendimiento tendrá que mejorar Si quieres seguir avanzando Me estás vacilando Tío Bueno Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Porque ya llevamos Bastante más de una hora De 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 grabación No sé Después cuánto va a quedar Pero Me echan Tío Pero ¿Qué voy a hacer yo? Tío Si Williams es muy malo Es que es muy malo Tío Es que no No hay punto de comparación Con Hunter Tío Es que tiene muy Muy baja definición Tío Me pedía 7,7 de valoración Y sacado 7,3 Tampoco ha sido Tampoco ha sido Nada del otro mundo Tío Tampoco es que haya sido Un partido tan malo En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? No sé qué haré Si repetiré el capítulo Seguramente repita el capítulo ¿Vale? Y os ponga simplemente Este partido contra Chelsea Y Veremos que ocurre Y ya está Y Nada Me callo ya ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos la semana que viene Con más Adiós